aquí nosotros hacemos un destilado muy especial de pechuga de guajolote todo todo es muy especial porque no diario lo vas a estar haciendo pues no siempre lo vas a estar haciendo sino es un lote muy especial una edición limitada solamente porque uno los guajolotes no se matan cualquier día no uno tardan mucho en crecer entonces solamente en fiestas en fandangos en bodas lo toman como algo caro pues no el guajolote y no cualquier día estás comiendo un caldo de guajolote porque cuesta mucho criarlos y es como les digo pues es orgánico todo 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 es orgánico y la fruta es de temporada no no le vas a estar poniendo cualquier fruta sino la que está en la temporada y la que pues la que huela más la que tenga más aroma más sabor tampoco le va a estar poniendo cualquier fruta sino hay frutas que combinan pues y hacen la combinación perfecta yo en lo personal yo me dedico a criar mis guajolotes desde pequeñitos hasta ya grandes no así que dirán desde el huevito pues y este lote que estamos haciendo este es muy especial porque esos guajolotes había un como una pareja de guajolotes no esos eran de mi difunta suegra entonces me los dejó entonces desde ahí empezamos a a criarlos no porque es como una esencia de ella y entonces así lo empezamos a crear y entonces este guajolote que que hicimos ahorita el de pechuga fue el guajolote que ella me dejó pues y este con este guajolote teníamos dos años y entonces lo que lo quisimos reflejar en ella no en ella entonces está bien pues se va a matar el guajolote y todo ir a seleccionar las frutas nosotros vamos aquí al mercado de tlacolula el domingo donde llegan personas de los pueblos de la sierra a traer todo el producto orgánico no todo por la manzanita criolla la piña pequeñita la criollita todo todo lo que ocupamos pues todo todo eso es orgánico no orgánico entonces eso es para que tú lo vas a tomar en una celebración cuando sacamos nosotros este ya tenemos el ordinario del espadín porque el destilado de pechuga se hace con espadín preparamos toda la fruta en familia y entonces todo ese mezcal ordinario lo echamos en las ollas de cobre ya que tengamos toda la fruta picada pues ya la agregamos y la pechuga de guajolote se cuelga en la montera entonces cuando empieza a bullir cuando empieza a hervir todo el ordinario con la fruta ya todo ese vaporcito empieza a subir y pasa por la pechuga de guajolote y entonces todos los sabores y aromas pasan por el turbante llegan en el serpentín y ahí si ya cae el mezcal nosotros empezamos en esta fecha lo estamos haciendo para que empiece a madurar más no para que este elote pues va a ser para todos santos pero lo hacemos de una vez para que empiece a madurar no entonces así que entre más maduro más sabroso como te digo pues más cuando tú te tomas una copita de muertos no te transporta todos los aros los sabores todos los aromas es algo es algo muy especial que te abre el alma que te abre el corazón y dices no 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 y más si estás con un platicando y recordando a las personas es algo muy muy nostálgico pero a la misma vez es algo muy bonito porque sacar ese lote en una boda en un bautizo no cualquiera lo hace entonces también tú poderlo dar en una fiesta para brindar por alguna alegría es muy hermoso también y